Oh, 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 oh Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Me petisco cada día, pienso que suerte la mía No estoy soñando, es realidad Vivo como en una nube, tengo lo que nunca tuve Te tengo a ti y a ti todo lo que me das Y aunque sé bien que podrán venir tus mentas Y me caeré, sé que a fin de cuentas he disfrutado De todo lo bailado Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailado Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailado Junto a ti cada momento es sublime el sentimiento No he de tener lo que ha de venir No me curaré esa luz ni me cargaré una cruz Prefiero disfrutar viendo lo que eres tú Y aunque sé bien que podrán venir tus mentas Y me caeré, sé que a fin de cuentas he disfrutado De todo lo bailado Ahora que me quiten, que me quiten lo bailado Ahora que me quiten, que me quiten lo bailado Me siento tan bien, me siento tan bien Que nunca, nunca, nunca en negativo pensaré Y sé bien que van a venir tus mentas Y me caeré, pero a fin de cuentas he disfrutado De todo lo baila La hora que me quiten, que me quiten lo baila La hora que me quiten, que me quiten lo baila